Este vídeo se va a subir o va a ser como el Posca, el vídeo que todavía estamos esperando. Eso ya veremos. Es verdad, ese está guapo. Se debe de decir que grabaste como si es Posca, ¿no? Eso. Hoy se ve talla, ¿no? De la ruta, ¿no? Se avecinan cosas. Yo, como vea pendiente, un clean. Y hasta luego, Lucas. Yo me he traído los botines de andar. De la Salomón. De la Salomón. Te he ido, de Calvón a... Exactamente. Muy buenas. Hoy, después de mucho tiempo, nos vamos a reunir unos pocos de la Peña en Afloja. Nos vamos a Alcalá de Guadaira a tirarnos por piedra y por senderito y a mejorar un poco la técnica. Y para técnica, la que tiene este señor, nuestro querido Adrián Maldonado. Que hoy va dopado. Hoy va dopado. Hoy viene con la Orbea, con motorcillo. Con la RAISE. Y nada, ¿ya pensando en Wayland o tiene otra cosita antes? ¿Qué va, tío? Wayland 0. Se llama, vuelva, vaya. Ah, después corto. Oala, oala. Después corto. Bueno, a ver qué tal se da el día hoy. Es que vamos. Yo te estoy viendo de refilón. Ojalá, que tiene blanco eso y estoy mirando a ver si le veo la reggaetita cruzada. Ah, esa es la que fue eso. Cocodrilo. Cocodrilo. Ay, ay. ¿Tú crees que yo carzo de esas cosas? Que yo, que lo he hecho de refilón y digo, mira, con los que yo hice la comunión. ¿Ya estás grabando? Sí, es verdad, estás grabando. Ya podéis saludar, eh. Mira, Jesús, Juan, Maldopado. Jota. El terror de Charlie. Mira, el alicito de Malvado. Llevamos un kilómetro y yo ya he puesto el pino en el suelo. Se presenta una tarde complicada hoy. Ya. ¿Qué es lo que te lo ha hecho? Sí. ¿Qué es lo que te hicimos? Ojalá, tranquilo, queda mejor con esto. ¡Sí! ¡Vamos! El más izquierdo pegado es el más suave. Esa es la mejor. Están inventando, no inventan nada bueno. Tampoco nos vamos a tirar por las piedras de aquel lado. Me he rayado con la piedra. ¡Hombre! ¡Regular! ¿Te está gustando rober a los tíos? Sí, sí, sí. ¿Habamos que el tribuco de estos es fácil? He venido muchas veces. Aquí seguimos con mi duatlón particular. Los bichos estos son buenas máquinas. La verdad es que viniendo aquí una vez en semana, no digo ya dos o tres veces. Una vez en semana lo que se puede mejorar. A ver si se puede hacer. Conducido. ¿Cuáles la pasa en el ruedero? ¡En todo el ruedero! ¿Estás bien? ¡No, no! ¡A la verdad! ¡No! 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 El azúcar... No va. Y fría. O sea, ahí... Buen resumen del pastel de guayaba, ¿no? El pastel de guayaba es como comerte un sugo... Bañado de azúcar. Como un sugo mezclado con un... Con un caramelo gumi. Mojado. Y... Y después se pone el coche en melano. Ahí... Y se lo come y se deshace toda la boca. Se da la explosión. Está el té. Pues nos vamos ya de vuelta para el coche. La verdad que... Ha sido una salida corta pero intensa. Y lo he dicho anteriormente. Aquí hay que venir más veces porque la verdad que... Aquí será una técnica... Tremenda. Cosas que nosotros no tenemos. Y que para ir a Wailer nos va a venir muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuidado con lo que estoy hablando, tío. Avisa. Y yo, bueno, pues nos vamos. Que tenemos que grabar el podcast. ¿Algo que decir de hoy, Frank? Que se me ha olvidado un detalle que traía para ustedes, tío. Se me ha olvidado. Pero... Yo creo que hay tiempo para arreglarlo. ¿Sí? Es un pequeño agape. Ay, qué maravilla. Javi. Dímelo. Algo que añadís de lo de hoy. Que... Lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho, tío. Hay que venir más. Para coger más técnicas. Con este y... Con este. Con esto. Con esto. Ahora somos amigos. Somos colegas a muerte. Lo que... Lo que... Lo que os pide. Lo que os manda al mercado. Y coge súper cara. Por cierto. Este vídeo va a salir o va a ser como el que grabamos el podcast? Ya veremos. Vale. Ya está. Señor Maldonado. Maldonado Electric. He Maldonado. He dicho una cosa nomás. He Maldonado. Diez kilómetros. No más. No más. Ya sobran nueve, ¿no? Y cuatro. Venga. Nada. Pues aquí se acabó el vídeo. Una rutita por el Torrondo. Muy agradable. Muy apañada. Hay que repetir. Hagamos una tú y yo solito como cuando fuimos a cama. Como cuando fuimos a cama. Que todavía tenemos que ir al kioskos. Al kioskos. Bueno venga. Hasta luego.